Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza, respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio. Para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades. Por el momento del pan. 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 La Casa Especialidades. Por el momento del pan.